Sí, bien, trabajando como habitualmente lo hace la Mutual, con toda la gente pagando sus impuestos y sus compromisos. Y bueno, ya estamos entregando a todos los asociados un nuevo, no un nuevo beneficio, sino una nueva edición de las becas, para este año 2008, para los chicos que van a estudiar tanto en Coronda como en localidades vecinas a nivel terciario y universitario. Básicamente, ¿qué requisitos se deben conformar? Principalmente, completar una carpeta con sus datos personales, con los datos de los estudios que van a cursar, datos del establecimiento a donde van a concurrir, y bueno, en caso de que ya esté en una avanzada etapa en la carrera, bueno, cumplimentar los datos de los estudios alcanzados durante los años anteriores. ¿Hay cupo para esas becas? No, digamos, la ingresión es libre, sí, pueden inscribirse todos los chicos que así lo deseen. Lo que sí es el cupo es, digamos, el otorgamiento. Nosotros venimos otorgando entre 16 y 25 becas todos los años, bueno, depende de las características de los alumnos que soliciten las becas, se otorgará la cantidad que el Consejo Directivo crea conveniente. ¿Ya se puede venir a inscribir? Ya se puede inscribir, la inscripción es hasta el mismo 19 de marzo, hasta ese día va a estar abierta la inscripción para las becas, y el día jueves 27 de marzo, si mal no recuerdo, es la reunión extraordinaria para el motivo de estas becas, y la beca va a ser a partir del mes de abril hasta el mes de noviembre inclusive. Todos los años la Mutual Sala del Cruce con distintos tipos de campañas en escuelas rurales de nuestro distrito, ¿se está analizando en esta oportunidad también? Sí, como todos los años, en víspera del 25 de mayo tenemos la campaña con las escuelas rurales, lo venimos haciendo en los dos últimos años con media y leche en polvo, bueno, seguro saldrá de conversaciones con las directoras de los establecimientos las necesidades básicas, pero estimo que leche en polvo es prácticamente vital para las escuelas, necesitan de esta ayuda, así que seguramente no vamos a variar mucho de lo que venimos haciendo año tras año. Sobre el cierre de 2007 hablábamos, Horacio, sobre una nueva posibilidad que tiene la Mutual para sus socios, es el tema de un loteo y bueno, la posibilidad de adquirir un inmueble que puede ser muy importante para la conformación después de una vivienda o por qué no para otro tipo de actividad. Bueno, sí, estamos muy pronto a dar un nuevo servicio a nuestros asociados, hemos adquirido lotes de un loteo que está por calle Concejal Galeano, muy cerquita de las intersecciones de calle Belgrano, la Mutual ya cuenta hoy en día con 47 lotes, en los próximos días estimo que antes del fin de febrero van a estar saliendo a la venta los lotes, los primeros 20 lotes, ya se están poniendo las columnas de alumbrado, ya se está poniendo, estimo yo que en esta semana se está poniendo el cableado y faltaría el tema de la conexión de agua que se estima para los próximos 10 días. ¿Los servicios básicos están garantizados? Bueno, lógicamente como lo requiere la municipalidad. Una vez que tengamos todo eso finalizado, lo pondremos a disposición de socios y no socios con la financiación que cuenta la Mutual, así que bueno, estimamos que para fines de febrero va a estar listo. Para aquellos que estén interesados en recabar información sobre este tema, les sugerimos que vengan a la Mutual, nosotros les podemos ir mostrando unos planos, si bien todavía no están en exhibición para no generar una gran expectativa de esto, pero sí les podemos mostrar y lo vamos inscribiendo en un listado, ya tenemos alrededor de 12 personas solicitando. ¿Es una especie de reserva del inmueble? Sí, sí, una especie de reserva, no un lote determinado, sino que van a ser los primeros en ser llamados a la hora de poner a disposición estos lotes, van a ser los primeros en ser llamados. Gracias, Horacio, y seguimos conmigo. Bueno, gracias a vos.